Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando los abro perfecto distingo La negra del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo Aurora y José celebran 60 años de casados, ella tiene 77 años, él 79, viven en Oro Verde Ellos se conocieron un 24 de diciembre en una noche buena y desde allí decidieron por siempre unir sus vidas Hemos comenzado los dos jovencitos 17 y 19 y bueno hemos ido luchando toda la vida Hemos procurado de comprar lo necesario y educar a los hijos, no los pudimos educar mucho Porque en esa época se ganaba muy poquito y él siempre trabajando, yo siempre ama de casa Yo nunca trabajé afuera, nunca trabajé, pero como yo le digo a él, viste que antes como ser él, él era el único que trabajaba Y ganaba la plata y se compraba lo necesario y yo como ama de casa a cuidar Aurora y José creen en el amor para toda la vida, tienen tres hijos, diez nietos y cinco bisnietos Expresan que están atravesando la etapa del compañerismo Yo creo que el amor es cuando uno es joven, es mucho amor, mucho cariño Y después ya sé, para mí es un compañerismo, estamos compañeros, somos muy compañeros Últimamente más, viste, porque siempre cuando uno es joven por ahí que no le gusta una cosa, que no le gusta otra Viste, pero ya gracias a Dios acá estamos y ahora nos hemos compartido, ya estamos demasiado compañeros ¿Qué edad tiene usted José? Yo tengo en ese momento 79 ¿Y cómo se siente tener 79 años y estar junto a Aurora? Mira, vos sé que me encuentro bien, porque ahora con más razón, viste, que ya hay una cierta edad madura Entonces ya es compañerismo que tenemos los dos Y me siento bien, aparte que tenemos una familia hermosa, viste, los hijos, nietos, bisnietos ¿Qué le diría a usted en este día, Aurora, en estos 60 años de casados? ¿Y qué le voy a decir? Que yo la amo, ahora con más razón, viste, porque ahora ya se siente compañero de los dos Y respetándola ahora con más razón, viste, entonces ¿Qué le dirías a José en este día? Yo también le diría, y doy gracias a Dios de tenerlo siempre conmigo Y que somos últimamente, ya somos el uno para el otro El uno para el otro Tenemos la idea de que a lo mejor él se levanta y está pensando Y por ahí pienso yo lo mismo que acaba de pensar él Y gracias a Dios que ahí estamos juntitos los dos Tras conocer la historia de José y Aurora Nos preguntamos, ¿cómo es el amor en los adultos mayores? ¿Qué es lo que lleva a una pareja a estar unidos tantos años? Básicamente el sentimiento puede ser igual que en un adolescente No tiene por qué ser diferente Desde ya que se supone, porque en esto no hay una regla De que va acompañado de la etapa vital en la cual vive la persona Es decir, si la tercera edad Se supone, si una persona está más tranquila Vive más tranquila, vive un poco Vive, no tiene que correr con su trabajo Ni las preocupaciones de los chicos chiquitos y demás Va a estar adaptado a eso, digamos Pero básicamente en realidad no hay tanta diferencia Más allá de lo propio de la edad Entre alguien adolescente y alguien de tercera edad Hay algunas parejas que a lo largo de los años Van construyendo un modelo de relación Que suele ser muy estable Hay algunos modelos de pareja en los cuales a lo largo de los años Construyen relaciones no tan estables Aquellas que construyen relaciones más estables Además del amor que es necesario, ¿verdad? Por una pareja Sabemos que con esto tan solo no basta Por ahí la capacidad de tolerancia mutua La capacidad de negociar entre ellos Cuando la pareja anda viendo Una pareja sana La capacidad que tienen de fijarse objetivos comunes Metas comunes Son pilares, digamos Para que una relación de pareja pueda ser sustentable Y pueda construirse, digamos, a lo largo de los años Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos Me almaro Cuando miro el fondo De tus ojos Claros